Música Ya dobló la cintura, ya lo empezó a sacudir, ya la va a tirar, ya lo tiró, ya lo tiró, lo pisó, lo pisó Ayúdenlo, ayúdenlo, por favor, ayúdenlo Yo no soy mono del hambre, en corra me quiera andar Yo no soy guantolado, me lo soy de mi chavaca Sergio Pellario, quien me lo jugaba, Quillo de Jalisco, lo está viniendo, ¡guanta! Aquí viene la salida, repárenos desde adelante, el otro día se llama escapolario Quillo de Jalisco, aguanta como los grandes, se le va a ser sus grandes Ándale Cintayor, úndale, 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 espectacular Sigue la batalla, sigue la pelea, dos grandes al centro de ruedas Si todo con la valla, es acá la experiencia de Quillo Cuidado Quillo, cuidado, ahí está, se acomoda la escuela Escapolario, acá lo favorito del coro Lo puccio el aguante Cuidado Quillo, acá lo puccio el aguante Cuidado Quillo, acá lo puccio el aguante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se va a volver de Chicago! ¡Solo se va a volver!